En su último single, por Inchipis Viste, aquí hay muchas señas, escuchamos Comenzamos a 10.288 Invitamos a que más bandas locales Envien sus temas a nuestra emisora Por el llamarnos a 866-1515 En continuación Le presentamos una de estas bandas locales Esto es La Aroma Con su canción De Debalcarado Vicky ¿Qué pasa, Vicky? Esto es la radio Estamos en la radio Esa no es la radio Esa es la radio No, esa es la radio Mira ¿Y qué ruido es esa? Con mi nombre va a ir un par de ropa ¿Cómo estás tan tranquilo? Nosotros lo sabíamos Te está llorando, ¿no? Cómo estás llorando, ¿no? ¿Qué crees, no? ¿Pero por qué tú estás llorando, yo? Tacho, vame, ya, vame, ya Me hagas emoción, loco Tengo que me maca los ganan en la cara Tacho, me maca, me te maca la cámara en la cámara jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja ¿Y de mi no se oye? No. Ah, que sucio, no se lo dijeron. ¿No se que pone que le va a abrir? ¿De verdad? Por fin, se que lo mando. ¿Qué fue eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Este es Emy, yo no me he contestado. ¿Qué te llamando? Emy. Mi corazón va a ir a mi interior. No, no, no. Perdón, no. Que rayos la voy yo. A ella. Oh, oh, oh. ¿Ustedes no se emocionan, cariño? ¿Qué? ¿O dos veces ya se escucharon ya ustedes? ¿Ah? ¿Eso es tú, vamos? ¿Eso es tu guitarra? ¿Ustedes no se emocionan, cariño? ¿Ustedes no se emocionan, cariño?